Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad, en la oscuridad, escúchalos, escúchalos, ella se llama. Oye, I listen to you, oye, can you hear us calling? Oye, we are calling to you, oye, I listen to you, oye, can you hear us? Escúchalos, míralos, escúchalos. Que tratan de decir, de estar en la oscuridad, en camino, en mias voces, llamándole. Escúchalos, escúchalos, ella se llama. Oye, I listen to you, oye, can you hear us calling? Oye, we are calling to you, oye, I listen to you, oye, can you hear us? Oye, we are calling to you, oye, can you hear us? Oye, I listen to you, oye, can you hear us? Oye, I listen to you, oye, can you hear us? Oye, I listen to you, oye, can you hear us? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!